Se fueron a erradicar al extremo del mundo buscando calidad de vida. Son los chilenos residentes en las islas Falkland o Malvinas. Es la cuarta colonia más grande de ese territorio. Iván Stipisit estuvo con ellos. Apostaron por un promisorio futuro a 900 kilómetros de Punta Arenas. Igual que en Marallanes hay viento, el clima es muy parecido. Un territorio británico de ultramar donde el desempleo solo alcanza el 1%. La vida no es fácil acá, es dura. Chile es el único país que una a las Falklands Malvinas con el continente por vía aérea. Siempre recuerdo con mucho cariño Puerto Natales. La comunidad chilena es la cuarta más numerosa en las islas. No hay clasismo, no hay nada, acá somos todos iguales. No es un lugar de fácil acceso, aunque el vuelo desde Punta Arenas a Puerto Stanley dura un poco más de una hora. El pasaje puede llegar a costar casi 500 mil pesos. Una muestra del precio que hay que pagar por vivir en un lugar tan aislado. No solo por su ubicación, sino que también por el bloqueo que Argentina mantiene en su demanda por la soberanía de las Falklands Malvinas. Como muchos chilotes, Gilberto llegó a Magallanes a trabajar como alambrador y ovejero en Isla Riasco. Experiencia que en 1998 le brindó, asegura la oportunidad de su vida. Un grupo estanciero que se fueron a ver la estancia a Punta Arenas. Alguien se contactó con don Rodrigo Maquén y él, como yo había trabajado con él antes, me recomendó. Sin darle muchas vueltas, a los pocos días Gilberto Castro llegó a trabajar a Goose Green, la estancia más grande del archipiélago. Acá yo empecé como ovejero, nada más, llegué como cualquier trabajador de campo, incluso sin saber hablar inglés. Porque acá el inglés lo aprendí, acá a los porrazos. A pesar de los obstáculos, 16 años después Gilberto es el segundo a bordo, en esta estancia de 100.000 hectáreas con más de 80.000 lanares a su cargo. Lo que he logrado acá es algo que nunca pensé tener ni en sueño, o sea, me cambió la vida completamente. Es la única estación de policía que hay en la isla, una entidad donde esta Natalina cumple una función clave. Ella es la encargada de otorgar las licencias de conducir, trabajo al que llegó, como muchos chilenos, de manera azarosa, 38 años atrás. Estaba leyendo en la prensa austral cuando necesitaban gente aquí en la Falklands y bueno, dije, bueno, voy a postular. Es muy útil que Celia domine el español, ya que por ejemplo cuando alguien hace un llamado de emergencia, siempre está ella para ayudar en su idioma. También lo es su conocimiento al ya pertenecer a esta comunidad durante tanto tiempo, ya que conoce a todas las personas en la ciudad. Primera media hasta cuarto media en Puerto Natales. Son recuerdos que Celia Vera mantiene de su vida en Magallanes, una vida que cambió radicalmente al llegar a Stanley. Aquí se casó con un ex infante de marina de la Armada Británica y es una de los 40 ciudadanos chilenos que mantienen doble nacionalidad. Igual voy a ser chilena y mi familia está toda en Chile y uno tiene, está entre las dos nacionalidades. Natalina de corazón. Natalina de corazón, sí, eso sí. Mario Zubich nació en la isla de Brach en Croacia, lugar de origen de muchos inmigrantes de ese país a Magallanes. Junto a su familia llegó cuando tenía tres años a Punta Arenas. Allí se especializó en electrónica tras estudiar en el liceo industrial. Conocimientos que en 1980 fueron claves para conseguir un trabajo en las islas. Yo recién llegué acá, ni siquiera una radio FM, no había televisión. Y uno de mis primeros proyectos quise poner un canal de televisión, que lo logré casi 30 años después. Su canal de televisión apuesta por mantener conectadas las diversas realidades de una comunidad cuya población es de 2.900 personas. Stanley es una ciudad capital, sé que no lo parece, pero de hecho es tan agitada como lo es Londres. Mario es una de las 1.800 personas consideradas como ciudadanos isleños con identidad de las Falklands y que además cuentan con nacionalidad británica. La primera semana que yo llegué acá me fascinó de la manera que era la gente, amistosa, el trabajo todo ordenado, los sueldos a tiempo, a fin de todos los meses. Las islas Falklands Malvinas cuentan con un gobierno autónomo. Se autofinancian gracias a la próspera economía que gira en torno a la pesca, ganadería y pronto a la explotación de hidrocarburos. La salud y la educación son gratuitas. 150 alumnos asisten al Colegio de Educación Secundaria de Stanley. El 10% de ellos son chilenos. El cambio fue para mí muy drástico porque al principio no entendía nada de lo que me hablaban, pero con mi profesora de inglés que me enseñó, ahora se me hace todo mucho más fácil. En un plazo corto, mínimo de 5 a 6 meses, que es lo que se demora, puedan ya tener las herramientas necesarias para que se puedan comunicar, interactuar. El ingreso per cápita promedio a las islas alcanza el millón 500 mil pesos. Eso sí, la estabilidad que gozan los chilenos tiene un precio, uno bastante elevado. Un mil pesos más o menos sale una partita esta, un mil quinientos pesos. Unos mil quinientos pesos. Tenemos los limones. Y acá se gastan en un arriendo, son 600, 700 libras, que equivale como a 600 mil pesos chilenos. Y el sueldo es variado, el mínimo que hay es como 800, 900, pero de ahí para arriba. Es bastante bueno. No se puede llegar sencillamente a probar suerte. Si quieres conseguir un permiso de trabajo en las islas, tienes que tener una oferta previamente concertada. Lo que no permitimos es que los foráneos lleguen con visa de turista y se queden para ver si consiguen algo. Pero la vida de las Falklands no solo atrae a los chilenos por la estabilidad económica. También hay ciertas costumbres que le dan un valor agregado a este lugar. Aquí se utiliza el servicio de Honestibar. ¿En qué consiste? Se maneja el libro, que es donde el huésped anota su nombre y él anota cada cosa que se sirve. Sin control, sin que nadie esté supervisando. Y hay gracia a la gente aquí que es muy honesta y uno lo aprende. Se acostumbra mucho. Pues te cuesta cuando llegas a Chile ver cómo las cosas son tan distintas. Historias de chilenos en las islas de escarpada apariencia. Al igual que su historia y orígenes étnicos. Solo 1.800 de las personas que viven actualmente en las islas Falklands Malvinas son isleños residentes en este lugar con nacionalidad británica. El resto son foráneos que han llegado en busca de mejores expectativas de vida a causa de la próspera industria ganadera de la pesca y también de la futura industria del petróleo. Desde Paul Stanley, este ha sido el informe de Fernando López en las imágenes. Iván Stipisic, 24 horas.